En el sector gastronómico tenemos nosotros que ahora presentarles una novedad. Tenemos aquí la Escuela Gastronómica Adi, vamos a conversar con Ivette, grandes novedades las que nos tienen el día de hoy. Sí, muchas gracias por venir aquí, nosotros nos sentimos muy felices de dar a conocer que ya estamos con nuestros cursos acá en la ciudad de Santa Cruz, donde les enseñamos lo último en pastelería francesa, brasilera, europea, tenemos la modalidad 100% práctica, que viene uno y aprende desde cero, desde la elaboración del bizcocho, el relleno, el decorado, la presentación, costos, y lo mejor de todo es que le damos sus tortas enteras. Como bien lo decía, uno se inscribe, claro, uno se inscribe, aprende desde el manejo de los ingredientes, los materiales, cada alumna arma sus propias tortas y al finalizar el curso se las lleva para degustar con su familia. Realmente algo muy maravilloso en este momento, estamos viendo unas delicias que las tenemos ahora, coméntame cómo están hechas las tortas. Claro, por ejemplo, acá tenemos, estas son las tortas que hicieron nuestras alumnas, que están allá, ya por ejemplo, estas son la selva negra, que está toda de chocolate, y estas son las rosas cake, también tenemos unos bombones y unos cupcakes que estaban por ahí. Bueno, realmente uno puede venir, inscribirse, aprender a hacer todo esto y llevarnos de paso a nuestra casa. Sí, eso es lo mejor de todo, que todo lo que uno lo hace con sus propias manos se las lleva a casa para compartir con su familia. Además, quiero aprovechar este momento para darles una buena noticia, que estamos ya con los cursos profesionales, con gastronomía profesional, panadería profesional, salteñería profesional, decoración de tortas profesional, pastelería francesa, profesional así también como la pastelería europea. Y ahora, para las mujeres emprendedoras, que toman nuestros cursos profesionales, el día que terminan su carrera, y cuando ya abren su tienda para vender pasteles, gastronomía coadya les lleva las tortas para llenar su expositor. Les llevamos totalmente esto con un cariño, para que se sientan felices de iniciar su trabajo. Y para las personas que quieren buscar una fuente laboral, les comento, que estamos con los mejores hoteles y con los mejores restaurantes de alto prestigio para acomodarlos ahí a trabajar. Bueno, ya lo saben, no solamente van a aprender ustedes, repostería, qué, gastronomía, sino que también van a poder obtener un trabajo. Realmente estamos muy felices. Por favor, la dirección, ¿dónde estamos ubicados? Claro, estamos en la avenida Banzer, entre segundo y tercer anillo, calle Motoyoé, número 2035. Y también nos pueden buscar en el Facebook como Gastronómico Adi. Ahí siempre estamos publicando nuestros cursos Gastronómico Adi. Y el número de nuestro WhatsApp y para llamadas es el 726-13952. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!